Soy Teto Campo, he tocado guitarra toda mi vida, música popular, clásica y jazz. Ahora quiero producir un disco que suene a folclor colombiano. Soy Leon David Cobo, músico clarinetista. Me encanta enseñar. Quiero que mis estudiantes conozcan el país a través de sus instrumentos tradicionales. El sonido de la tambora se oye como los latidos del corazón. Antes anunciaba las guerras, ahora anuncia el comienzo de las fiestas. Su toque lidera el ritmo en la música del Tolima Grande. Yo quiero saber de dónde proviene la tambora andina. Porque de todos los tambores que existen en nuestro país, la del Tolima Grande es la que está más vinculada a la identidad y el ambiente fiestero de esta región. Para comenzar, voy a observar el ensayo del grupo Nueva Cultura en Bogotá, que interpreta música popular del Huila y el Tolima, experimentando con los timbres y haciendo nuevos arreglos. ¿De qué manera el grupo Nueva Cultura integra la tambora? Entendemos que es un instrumento que tiene un ritmo base, pero que también tiene elementos de improvisación, elementos de juego, que son muy importantes. Y con base en eso, hacemos algunos trabajos también de diseño. Hemos de pronto escrito las percusiones, cómo juega con la esterilla, cómo juega con la marrana, cómo juega con el chucho. Y hacemos como un diálogo, como una especie de polirritmias. Pero quizás nosotros la hemos entendido más como un diálogo de timbres, como melodía de timbres. O sea, la tambora, el paliteo de la tambora, es el que da, digamos, el pulso musical. Sobre el que se arma todo lo demás. Sobre el que todos los músicos van. O sea, los instrumentos melódicos, los cantantes, todos van sobre el pulso de la tambora. Un tambor es como para nosotros un piano, porque tiene matices, tiene articulaciones, tiene intensidades. Es decir, tiene una cantidad de cosas que uno diría, pues hay que explotarlas. Y pensamos que lo acústico es un mundo que hay que seguirle explorando. ¡Suscríbete al canal! Después de conocer la música de Nueva Cultura, me voy para el Tolima a conocer la tambora en su contexto original. Son tres horas de viaje hasta El Espinal, mi próxima parada. Son tres horas de viaje hasta El Espinal, mi próxima parada. El Espinal, la tierra del arroz y la buena lechona, es mi primer destino. Aquí se celebra el Festival Nacional de Tambora. Voy a encontrarme con un reconocido compositor y constructor de tambora, que además fue el que diseñó este gran monumento. Augusto Cerver es un personaje sin igual. Cuenta que en un sueño su padre le ordenó hacer el monumento y le dijo la forma en que tenía que construirlo. Cuando mi papá murió, tuve un sueño con él, dialogando, charlando, y yo le dije, bueno, voy a hacer este monumento. Y entonces él me dijo, no, mire, hágalo así. Llegó y me hizo el diseño. ¿Las tamboras que usted construye me las puede mostrar? Augusto es artesano, músico, compositor e inventor. Vive de la construcción de tamboras y de las artesanías que vende de feria en feria. Cuénteme, ¿qué materiales está hecha la tambora? Bueno, la tambora, la que yo hago, yo la hago en chapas. Pongo las chapas en la matriz, después pego. Va ensamblando, voy ensamblando, voy ensamblando uno por uno. ¿Y con qué madera están trabajando esas tamboras? Bueno, yo trabajo el iguá, trabajo caracolí, trabajo algunas veces teca. Yo veo en esa tambora, me la muestran, que hay un parche que tiene pelo y hay otro parche que está sin pelo. Lo que pasa es que generalmente la tambora sanjuanera la hacían así, con un lado peludo y el otro sin pelo, para dar los dos sonidos. Por un lado da un sonido y por el otro lado da... ¿Y el chivo se consigue por aquí fácil? A mí todos estos, lo que son las pieles y eso me las trae Reinaldo Alape, es un compadre que vive por allá en Natagaima, en la zona indígena. Por allá hay mucho chivo, ellos por allá tienen rebaños. Este ya es de ovejo, mire, si hay que es como crespito. Es de un chivo, de ovejo. Este también es de chivo, mire, porque es de cachón, porque es liso. Este es de ovejo. ¿Estas son las tamboras entonces? Sí, aquí están en el primer proceso. ¿Aquí se ensamblan sobre estos aros? Sobre la matriz y eso tiene una consistencia garantizable. ¿Esa ya está más elaborada, cierto? Sí, aquí esta ya está más lijada. Lísita, sí. Queda bien lisa. ¿Con qué se pegan estos...? Esos con un pegante industrial. Aquí ya está lista para echarle sellador y brillo, el brillo natural. Además de la producción de arroz, el espinal es conocido por su tradición artesanal y por su rica comida. Como ya vi las tamboras de Augusto y el proceso de construcción, parto ahora para Ibagué. La capital del Tolima, que queda a una hora del espinal. Allá voy a ver cómo funciona la tambora en el conjunto de Cucamba San Juanera. Ibagué es llamada la ciudad musical del país. En esta ciudad se celebra el festival folclórico, que reúne a grupos y a músicos tradicionales. Aquí me cité con Germán Gil, un músico e investigador que ha escrito varios libros sobre los instrumentos tradicionales del Tolima Grande. Con él voy a averiguar si existe una versión oficial sobre el origen de la tambora. Cuéntame, ¿de dónde viene la tambora? ¿Cuál es la procedencia de este instrumento? Bueno, la tambora, como tú sabes, es un instrumento universal. Es un instrumento que se encuentra en todas las culturas y con este tipo de construcción lo encontramos más o menos desde el neolítico hasta la época actual. En nuestro país, pues, en la mayor parte de las tribus indígenas existentes, cuando llegan los conquistadores, tenían sus instrumentos. En ese entonces, los españoles los llamaban a tambores, ¿no? La palabra viene del terza, tabir, luego se nasaliza al árabe, at-tabur, y luego al español antiguo, at-tambor, y nos llega ya al término que nosotros conocemos como tambor y at-tambor, ¿no? At-tambor y tambor, y tambora, que es el caso del Tolima. Hay varias versiones sobre el origen de la tambora. La historia de este instrumento es tan interesante como su música. La historia de este instrumento es tan interesante como su música. Me gustaría, Germán, que me explicaras cuál es la función de cada instrumento dentro del grupo mesticio y dentro de las agrupaciones tradicionales. La parte melódica la hace la flauta. El otro instrumento que tenemos acá, cordófono, es el tiple. Encontramos el carangano, que es un instrumento bastante particular. Es un tubo hecho de guadua, al cual se le han practicado unos cortes longitudinales a manera de cuerdas. Este es el chucho, es un instrumento hecho de guadua con semillas en su interior. Semillas principalmente de achira, semillas negras pequeñitas y lleva travesaños. Otro instrumento idiófono que encontramos es el cien pies. La esterilla es un instrumento hecho con, generalmente, el material original es la caña brava. Es un tambor de frotación de origen africano, que es la puerca. Finalmente, me dejan oír el golpe de la tambora. Alrededor del cual se organizan todos los demás instrumentos. En el segundo día de mi recorrido, me dirijo a Neiva, la capital del Huila. Al llegar, me encuentro con el río más largo de Colombia. Este es el río Magdalena. Por aquí entró la colonización, la ciencia, el primer microscopio, la industria, el comercio y, por supuesto, los españoles con sus músicas, que después se mezclaron y se volvieron propias. En el sonido de sus aguas se pueden escuchar las músicas de todas las regiones por donde él pasa. Y aquí, el río suena a bambuco, a sanjuanero y a rajaleña. Yo también quiero sentir y registrar lo importante que es pasar por el Magdalena. Los 15 minutos que se demora el viaje en canoa de una orilla a la otra me permiten oír de cerca sus rumores. En el Huila, la agrupación musical típica se llama rajaleña y toca los mismos ritmos que toca la cucamba en el Tolima, más el ritmo de rajaleña, en donde, por supuesto, también está presente la tambora. ¡Gracias! ¡Gracias! Para saber más sobre aspectos históricos, me dijeron que le preguntara a Juan Pablo Rodríguez, un músico e investigador joven que vive en esta ciudad. Juan Pablo interpretará a rajaleñas en compañía de Ulises Charri. Juan Pablo, cuéntame, ¿de dónde viene la tambora? ¿Es de origen español? ¿Ya existía la tambora acá? En algunos documentos que he leído, dice que ese instrumento evolucionó como de forma simultánea en muchos lugares del planeta, que básicamente eran instrumentos para comunicarse y para rituales. Si la música no tenía, digamos, las funciones sociales que tiene hoy, era más limitada o inclusive más espiritual, tal vez. Hablemos del formato rajaleña, que es el formato de acá de Neiva. ¿Qué repertorio se interpreta con ese formato? Básicamente es el rajaleña como expresión propia, el cual tiene además, de acuerdo a la región, unas características muy particulares que aquí se le llaman tonadas. Hay cuatro muy representativas. Aquí, digamos, en los alrededores de Neiva, se llama la tonada de Peña Blanca. Calzones de mi novia y los calzones de mi novia y un chulo se los llevo, y un chulo se los llevo. O le la le la 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 y un chulo se los llevo. La otra tonada es la tonada del suroccidente, en el municipio de Teruel. Calzones de mi novia, los calzones de mi novia, un chulo se los llevo, un chulo se los llevo. Ay, los calzones de mi novia, ay, un chulo se los llevo. Su diferencia básicamente se da en la forma de cantar la copla y en la forma de cantar los estribillos. Está la tonada de Fortalecillas. Los calzones de mi novia, los calzones de mi novia, un chulo se los llevo, un chulo se los llevo. O le la le la le la, o le la la y la, ay, un chulo se los llevo. La tonada de Fortalecillas, como tiene, reúne otras tonadas, entonces cada copla se canta de manera diferente. La tonada de Fortalecillas, como tiene, reúne otra tonada de fortalecillas. La tonada de Fortalecillas, como tiene, reúne otra tonada de fortalecillas. Cuénteme, ¿cuál es el origen de estos cantos de rajaleña? ¿De dónde viene esto? Nuestros antepasados no tenían otro ritmo para cantar y bailar, sino el rajaleña. O sea, el bambuco, porque esto es bambuco. El nombre de rajaleña, porque se dice que al norte del Huila y sur del Tolima usaban grandes pionadas, llamaban los trabajadores de antes piones. Entonces, dice que esa gente la ocupaban cortando leña todo el día y rajando para cocinar el guarapo y sacar la panela. Ellos, en el transcurso del trabajo, se echaban coplas o salían de noche a una barbacoa que se llama Pelambre y se ponían a trobarse coplas. Ulises es considerado uno de los mejores rajaleñeros del Tolima Grande. A él le preocupa que el rajaleña se muera con los viejos y, por eso, con gran esfuerzo, ha grabado varios discos con la idea de perpetuar estas graciosas coplas que muestran la picardía que hay en la región. El rajaleña se asemeja en su estructura al contrapunteo llanero, a la piqueria vallenata y a la trova paisa. Hablemos del sanjuanero. Bueno, el sanjuanero es una variante del bambuco, del bambuco colombiano, característico de esta región, de norte del Huila, sur del Tolima. Es un bambuco con unas características especiales. La figura melódica, la célula rítmica melódica, es escrita en seis octavos y es corchea negra, corchea negra, que es la misma figura que hace el palito en la tambora. Hoy es el último día de mi recorrido por esta región. De regreso a Bogotá, me desvío y vuelvo Ibagué, porque me hizo falta conocer la tambora en un formato poco convencional. ... ¡Gracias! Me queda una última visita por hacer, voy a encontrarme con la banda sinfónica del Conservatorio del Tolima. No es que me interese que haya cambiado de la tambora a la banda, al contrario, es porque esta banda de vientos utiliza la tambora dentro de su repertorio e interpretan canciones de Cucamba. ¡Gracias! Maestro, ¿cómo le va? Mucho gusto, ¿cómo está? Felicitaciones. Gracias a su banda. Cuénteme, maestro, ¿de qué manera se integra la tambora a este formato de banda sinfónica? A ver, desde la época, hablemos de 1930 aproximadamente, cuando Cantalicio Rojas vino bastante al Conservatorio del Tolima. Él traía unos ritmos en una tambora, en la tambora hay que los ritmos de Caña y de San Juanero. Tenía el tiple y tenía muchas canciones. Entonces, en esa época los directores, que eran extranjeros italianos, hicieron transcripciones de las obras de compositores nuestros tolimenses. Por eso es muy famosa la caña que cantaba en la época del coro del Tolima. Eso permitió que en las fiestas, digamos, del Tolima, el Tolima grande, hubiese siempre un instrumento rítmico que acompañase las fiestas. En este momento fue la tambora. Maestro, ¿usted me invitaría a tocar con su banda? Claro, encantadísimo, con mucho gusto. Creo que ellos también estarían contentos. Interpretar el clarinete me da la oportunidad de acceder a muchos lugares y conocer muchas personas. En este caso, me permite sentir la gran vitalidad y la buena energía de tocar con una banda de jóvenes y compartir con ellos la alegría de hacer música. ¡Gracias! Tocar con la banda es un momento muy emocionante para mí. Y al oír el golpe de la tambora, puedo sentir el latido de mi corazón y el de los 40 músicos que me acompañan. Así palpita el corazón de los habitantes del Tolima grande, a ritmo de San Juanero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!